Diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática aseguraron que reciben 175 mil pesos mensuales de la Tesorería del Congreso del Estado para gastos extras. En total, la Tesorería de la 62ª Legislatura que encabeza Mauro Alberto Sánchez López pagó a cada legislador 20 mil pesos para la difusión de su trabajo legislativo en medios de comunicación, 3 mil pesos para combustible y 2 mil pesos para servicios de telefonía celular. Además de su dieta, que es de 42 mil pesos, los 42 diputados tienen contratada una póliza de seguro médico de 150 mil pesos. Es decir, para estos rubros en el Congreso del Estado eroga 175 mil pesos mensuales, al año 2 millones 100 mil pesos por cada legislador. Si se multiplica este monto por los 42 diputados, la Tesorería del Congreso del Estado paga al año 88 millones 200 mil pesos, solo para rubros de difusión, combustible, teléfono y seguro médico.